Pacífico Televisión presenta el espacio informativo local, provincial y regional. Desde el portal Las Noticias del Momento, una producción de Pacífico Medios. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro espacio informativo. Desde el portal, a través de Pacífico Televisión, en el canal 764, en la grilla digital de la empresa Mundo. Recuerde que también estamos en el canal 166, en Mundo Go, y por supuesto a través de nuestra página web pacíficotelevisiónhd.cl. De estas maneras, usted puede sintonizarnos ya a esta hora de la noche, aquí a través de, desde el portal, nuestro espacio informativo, como le comentábamos anteriormente. También luego ya lo alojamos en nuestro canal de YouTube y también a través de nuestras redes sociales. Saludamos a todos quienes ya se integran a nuestra compañía para informarse de lo que ha sucedido en varias comunas de la provincia de Bio Bio. Partimos de inmediato en la comuna de Mulchen, el alcalde Jorge Rivas realizó la cuenta pública de su gestión del año 2022. Estuvimos presentes y tenemos varias notas para compartir junto a ustedes y las autoridades que estuvieron presentes en esta actividad. Autoridades presentes, público asistente, quiero primero que nada saludarles, agradecerles en esta lluviosa y fría mañana que nos puedan acompañar en la rendición de esta cuenta pública año 2022. Bueno, estamos ya más tranquilos, contentos de poder dar a conocer esta cuenta pública de gestión año 2022 a toda nuestra comunidad, al Consejo Municipal, porque es una sesión extraordinaria del Consejo. Por supuesto, al público asistente, a nuestros parlamentarios que nos acompañaron, a quienes la agradecemos en este día de lluvia. Tratamos de resumir en el tiempo de una hora aproximadamente todo lo que es la gestión de un año como fue el año 2022. Sin embargo, hay muchas cosas que obviamente no se pueden incorporar en esta presentación, las cuales quedan en un libro que está en nuestra página web. Y yo me siento muy contento, agradecido del trabajo que estamos realizando con todo nuestro equipo, porque esto es fruto del esfuerzo, es fruto de la perseverancia. Y por supuesto, de enfrentar cada desafío que nos colocamos día a día, de creer en nuestro sueño y de lograr soluciones para nuestra gente. Y eso, obviamente, nos deja contentos de tener hoy día un Mulchen distinto, un Mulchen mejor, un Mulchen que crece y que se desarrolla para todas sus... Sí, claro. Tenemos un programa de Chile, Quiero Mi Barrio, que son casi mil millones de pesos, que deberían invertirse en el sector de Bilbao, Barro Arana, el acceso norte de nuestra comuna de Mulchen. Más semáforos, más ciclovías, más espacios públicos, más espacios deportivos, como la construcción de una cancha de patinaje que tenemos en desarrollo, la construcción de canchas de pádel. Pero también mejores graderías, mejor iluminación, más canchas de fútbol para otras disciplinas también, canchas de tenis techada. Entonces, más parques, son espacios que van a estar en mejores condiciones. Mulchen, como te digo, se desarrolla y crece con mejores espacios públicos, mejores espacios deportivos, más sedes para las organizaciones. Y, en definitiva, más soluciones de vivienda, como acabo de señalarlo con los 140 departamentos sociales. Pero también queremos un cuartel de mejores condiciones del cuerpo de bomberos y también queremos un hospital de mediana complejidad porque Mulchen y toda la provincia del Bío Bío lo merece. Así que estamos contentos de poder cumplir con este mandato que, obviamente, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades nos exige. Bueno, una cuenta que ha sido con bastante detalle, muy contundente, donde ha abarcado los principales ámbitos de lo que es el desarrollo comunal. Y en lo cual se han ido cumpliendo etapas y propuestas que había planteado el alcalde también en otras cuentas anteriores. Y hoy día, de la misma manera, ha dejado desafíos que son en materia de conectividad, por supuesto, en el acceso a la comuna. También lo que es este nuevo hospital de la comuna de Mulchen, que es una situación que está tremendamente esperada por todos los ciudadanos. Porque resuelve un tema que es muy angustiante para esta provincia y para esta comuna, en donde tenemos que avanzar no solo en lo que es la infraestructura, sino que en la capacidad de resolutividad. Así que no hay que dejar de lado nunca que el edificio es una parte importante, pero más aún es el recurso humano y el modelo de gestión que se aplique. Así que vamos a seguir en eso, acompañando en los desafíos que vengan para todos los mulcheninos y mulcheninas. Y por supuesto, hoy día, la principal demanda de la ciudadanía y no deja afuera la comuna de Mulchen es por seguridad. Y obviamente desde el trabajo legislativo vamos a seguir haciendo y con nuestro rol, que es por supuesto hacer que desde lo legislativo se pueda contribuir a lo que son los procesos investigativos, sancionatorios, para que la gente pueda también empezar a ver que realmente la justicia se impone, el Estado de Derecho se impone. Más allá de también, por supuesto, una coordinación con los gobiernos locales, en donde hoy día está esta discusión sobre qué atribuciones pudiesen tener, entregarles mayores fortalezas en eso, donde hoy día todavía lo que es el sistema, desde el Ejecutivo y desde la institucionalidad vigente, no ha sido capaz de responder. Y son ellos los que tienen que hacerse cargo de esta tremenda necesidad. Los municipios tienen hartas problemáticas y hartos temas en los que abordan. Están también comprometidos con ello, con disposición también a trabajar en esas materias, pero aquí creo que todavía tiene que haber un esfuerzo y un plan concreto desde el Ejecutivo, para no seguir cargando la mano a los municipios. ¿Cómo estás, estimado amigos? Saludar a nuestros vecinos que nos ven por las pantallas y decirles que efectivamente esta cuenta es una cuenta de la gestión del alcalde Jorge Rivas. Y una vez más estoy acompañando aquella gestión. Ha dado cuenta del trabajo de sus equipos, en materia de salud, de educación, en materia también de organizaciones comunitarias, con las distintas organizaciones y hemos visto mucha inversión, muchos proyectos que se han ido concretando, como en materia cultural también. Así que solo felicitar aquello, nos ha pedido algunas gestiones, especialmente en lograr conseguir los recursos para iniciar a futuros obras también en materia del Hospital de Mediana Complejidad. También en cuanto a lo que queremos lograr en los accesos de Mulchen, el acceso norte, así que hay bastante que hacer ahí. Hemos hecho acciones, también nos agradeció otras gestiones que pudieron concretarse, como por ejemplo sacar adelante, junto a Conchaloría y al MOC, el camino Mulchen-Negrete, algo que estaba entrampado ahí, lo ayudamos y salió. Este es un trabajo junto a dos municipios, junto al alcalde Negrete también. Y bueno, también lo que hace poco pusimos la primera piedra de un gran proyecto donde le tenemos mucho cariño porque hemos hecho distintas gestiones, que es los 140 departamentos de Alto Cordillera. Así que esas son las obras que son muy importantes y tenemos desafíos, como nos pedían en otras acciones. Así que vamos a seguir trabajando juntos por el desarrollo de Mulchen y reiterar nuestras felicitaciones a su gestión. Y por cierto, a todos sus equipos, hombres y mujeres de esfuerzo, que luchan para sacar adelante a las familias de Mulchen. Me pareció una cuenta pública muy completa, nos dio un panorama de lo que se hizo este 2022, también lo que tiene proyectado para 2023. Me quedó muy grabado lo del Hospital de Mediana Complejidad, que es una necesidad en la provincia. Vamos a trabajar por eso y también por tener más presupuesto en lo que es el presupuesto social para los adultos mayores, para la vivienda, para también las calles, mejoran los barrios. También se quedó en la retina Quiero Mi Barrio, que es un programa que ayuda mucho a los barrios a mejorar para la convivencia y todo eso. Así que fue una muy buena cuenta pública. Le deseo todo lo mejor al señor alcalde de Mulchen, el señor Rivas. Y seguimos adelante en el trabajo hacia mejorar la vida de las comunidades. Me parece correcto porque es su misión, la gestión municipal. Los alcaldes son las personas que están más cerca de la comunidad, que saben las necesidades. Y si bien nosotros, esta nueva camada de diputados, andamos por las regiones, por nuestro distrito, no es lo mismo venir que estar en el día a día. Así que yo acojo las peticiones y en lo que pueda estar a mi alcance va a tener mi apoyo y mi voto cuando sea necesario. Así es. Estoy muy agradecido del municipio de Mulchen y de su alcalde por la invitación. Se vio un trabajo muy fecundo durante los últimos 12 meses, durante su gestión del año 2022. Y en lo personal me siento muy contento de haber sido partícipe de algunos de los logros y materializaciones que se relevaron. Yo particularmente recuerdo aquella vinculada al primer proyecto habitacional de edificios de torres de departamentos para 140 familias de la comuna. Familias a las cuales, o comité al cual, en conjunto con el municipio y la entidad patrocinante, les pude asistir para que finalmente este sueño ya se esté pudiendo hacer realidad en el sentido que el proyecto ya se está construyendo. Así que felicitaciones al alcalde y comprometido en seguir siendo su aliado para ayudar a que más obras de bien se realicen en la comuna de Mulchen. Pacífico Medios Bien, continuamos compartiendo aquí a través desde el portal nuestro espacio informativo. Recuerde que siempre tratamos de recabar la mayor cantidad de noticias, de informaciones para poder compartir junto a ustedes. En estos días, bastante relacionada con el mundo político, también con las municipalidades, debido a que hasta el 30 de abril tienen los alcaldes que hacer la rendición de su cuenta pública. Y muchos prefieren ya a partir del día jueves porque los parlamentarios, principalmente diputados y senadores, se encuentran en el distrito. Dado eso, nos encontramos en la cuenta pública de la comuna de Mulchen con el senador Enrique Van Rysselberghe, quien a continuación nos comenta lo siguiente sobre distintos temas de contingencia. Sí, yo espero que pasemos de los relatos a los hechos, que pasemos de los compromisos a los resultados. Yo no estoy bien seguro si finalmente este plan va a tener la capacidad de revertir la gravísima crisis de inseguridad que estamos viviendo. Hay cosas más estructurales, tenemos un sistema jurídico eminentemente garantista, tenemos una crisis carcelaria, hay una crisis migratoria. Chile cambió, Chile cambió para mal, antes no éramos el paraíso para nada, había muchas cosas que mejorar, pero lamentablemente desde el 2019 a la fecha, el país ha cambiado para mal en varios ejes, particularmente en el ejes de la seguridad, hoy día se están viendo tipos de crímenes que antes solamente se veían en las películas, asesinatos, balaceras, sicariatos. Me da mucha pena en ese sentido el país al que se nos ha llevado hoy día a ser y espero finalmente que más que a través de estos planes sea en el parlamento específicamente, en donde el ejecutivo comprometa los votos de sus parlamentarios para que se puedan aprobar reformas legales, que puedan hacer que nuestras pocas policías que tenemos, que faltan más policías, puedan tener reglas y puedan tener normativas que los protejan y que les permitan desarrollar de mejor forma sus trabajos de control del delito y del terrorismo y también sus trabajos de investigación del crimen organizado. Mi invitación, más que mi impresión, a los ciudadanos es que nos ayuden a poder hacer que cerremos definitivamente este año el proceso constituyente. Al país no le hace bien estar con una incertidumbre constitucional sistemática, eso frena las inversiones, es decir, se frenan las inversiones, se frena el desarrollo del país y la capacidad de generar más y mejores empleos. Y para poder cerrar bien un proceso constitucional este año, tenemos que elegir buenos constituyentes, razón por la cual yo invito a la ciudadanía a informarse, a no elegir aquellos constituyentes que forman parte del club de los que generaron el circo anterior. Nosotros estamos ahora en un nuevo proceso constituyente porque el anterior fue un circo y razón por la cual yo le pediría a los ciudadanos que nos ayuden a elegir a aquellos que participan de coaliciones políticas, que se diferencian de aquellos que no se condujeron bien y que no le dieron un buen ejemplo al país y que eligiendo a esos buenos constituyentes se pueda finalmente desarrollar una buena propuesta de nueva constitución que cubra algunos vacíos que pueda tener aquella que actualmente nos rige, pero que pueda asegurar un Chile unitario, un Chile que crezca en democracia y que crezca en libertad para darle un mejor futuro a quienes acá vivimos y a las próximas generaciones que nos procederán. Pacífico Medios Continuamos compartiendo informaciones relacionadas con lo que estábamos viendo, cuenta pública de Mulchen, conversamos también con el senador Enrique Van Rieselberghe y estuvimos presentes por una invitación especial del alcalde de la comuna de Negrete quien nos solicitó que estuviéramos presentes en su cuenta pública. Veamos lo que sucedió y también, por supuesto, las autoridades que estuvieron presentes, quienes al término de esta cuenta pública gestión 2022 nos dieran las correspondientes cuñas. Sí, bueno, así lo dispone la ley. Hoy día decimos, a través de un consejo extraordinario, cuenta pública, la rendición del año 2022 al Honorable Consejo Municipal. Hoy día yo quiero detenerme y principalmente agradecer a nuestros funcionarios, a nuestros funcionarios, funcionarias de la municipalidad, del área de salud y de la educación y principalmente a nuestros vecinos, nuestros vecinos y vecinas, dirigentes sociales, organizaciones comunitarias que día a día trabajan de manera conjunta con nosotros. Tenemos una gran cartera de proyectos que lógicamente va a generar un desarrollo social y una ampliación de nuestra comuna a grandes luces. Todo esto dentro del corto, mediano y largo plazo. También quiero agradecer a mi familia porque sostiene todo este trabajo. Me acompaña en los distintos caminos que llevamos. La municipalidad, siendo súper honesto, no es un proceso fácil de llevar. Pero hoy día, con el apoyo de todas las personas antes mencionadas, hacemos una comuna más justa, queremos una comuna mejor. Tampoco es fácil componer equipos y crear nuevos equipos. Y hoy día siento que después de estos dos años, hemos conformado un equipo súper potente dentro de la municipalidad de Negrete con funcionarios en las distintas áreas que vienen a reforzar nuestro trabajo, que lo hacen con empuje, con solidaridad, con voluntad y que no tienen temor absolutamente nada. Así que hoy día un mensaje para ellos, a todos quienes participan de estos procesos, uno nunca hace esto solo. Lo hace en compañía de su comunidad, de sus vecinos, de sus funcionarios y uno solamente es una cara visible que lidera los procesos para que nuestra comuna crezca. Así que agradecer a Pacífico Televisión que viene a cubrir esta importante nota, cuenta pública de la gestión del año 2022, y pensando siempre que queremos crecer. Con la ayuda de Dios vamos a crecer. Así que muchas gracias. Una impecable gestión y una cuenta pública ha presentado hoy día el alcalde de Negrete de Alfredo Peña junto al Consejo Regional. Darles un gran saludo desde su consejero regional. Aquí el gobierno regional también ha puesto grandes recursos y ha puesto gran empeño para que esta comuna pueda acceder a grandes recursos y ir mejorando la calidad de vida de todas las personas. Aquí se ve justamente la transparencia del alcalde y ha sido una forma didáctica de mostrar su cuenta pública. Y eso se ha manifestado justamente en que los asistentes de esta cuenta pública lo han aplaudido de forma unánime, ¿cierto? Y de pie esta cuenta pública. Así que me voy muy contento. Nos retiramos hoy día y feliz de poder apoyar todo el crédito de arena a esta gestión municipal. Evidentemente aquí todo lo que dio a conocer, ¿cierto? El alcalde de la comuna de Negrete habla de la tremenda gestión que ha realizado él en conjunto con su equipo, ¿cierto? Pero también habla de la disposición y de la voluntad política de quienes estamos hoy también. Aquí es importante mencionar que la constancia, la perseverancia, los lazos, los canales, las redes también, el trabajo colaborativo, ¿cierto? Con otros municipios también abren las puertas para poder seguir construyendo una mejor ciudad, una mejor comuna también, ¿cierto? Para todos los vecinos y vecinas, pero especialmente de acá en la comuna de Negrete. Así que muy agradecida de la invitación del alcalde y muy grato también escuchar los tremendos avances que ha logrado conseguir durante su periodo de gestión. Así que muy contenta también por eso. Para nosotros era importante poder estar hoy día en la cuenta pública de la comuna de Negrete. Hemos estado de manera permanente en la comuna, bueno, durante el periodo de la contingencia fuimos el enlace del gobierno de la comuna, por lo tanto desde allí establecimos relaciones bastante cercanas que nos ha permitido de algún modo seguir empujando, sobre todo en materia que tiene que ver con nuestra cartera. Así que vamos a seguir trabajando en la comuna de Negrete. El alcalde dio una cuenta impecable respecto a la gestión, que de verdad ha sido impresionante los avances que han tenido en distintas materias y muchas de esas materias tienen que ver justamente en materias de género, materias que tienen que ver con mejora en las condiciones de vida de las mujeres. Así que estamos muy contentos de estos resultados y vamos a seguir acompañando y trabajando junto a la comuna de Negrete. Bueno, hemos asistido a una impecable cuenta pública en que la capacidad de gestión del alcalde Alfredo Peña, junto con su consejo municipal y funcionario, han apalancado una gran cantidad de recursos hacia la comuna, lo que indica que el proceso de desarrollo de la misma se puede ver con optimismo y esperamos que le siga yendo bien, deseamos éxito y que continúe por esta senda de progreso y en lo que nosotros nos compete como gobierno, lo vamos a estar apoyando en todo lo que requiera en términos de estudios, inversiones y gestión. Impecable cuenta pública de nuestro alcalde Negrete, lo quiero felicitar, dejó la vara muy alta para quienes tenemos todavía que darla. Nuestra cuenta pública es el miércoles, cierto, a las 6 de la tarde en la ciudad de Cabrero. Solamente felicitar al alcalde, a su equipo municipal, tremenda inversión para este año, para el año que viene y por supuesto el trabajo de nuestros funcionarios municipales. Un abrazo al Consejo Municipal, a los dirigentes, a todo Negrete a seguir trabajando para que esta hermosa comuna siga creciendo. Sí, bueno, primero que todo quiero agradecer al alcalde Alfredo Peña por la invitación a su cuenta pública. Quiero felicitarlo por el gran trabajo que ha hecho durante este periodo del 2022. Agradecerle, felicitarlo. Ha sido un trabajo arduo, donde ha apalancado muchos recursos para la comuna. Está muy claro los ejes que él está desarrollando en la comuna y la cercanía con la gente. Así que yo lo felicito, que todo está saliendo bien y por el beneficio de los negretinos y negretinas. Así que un fuerte abrazo a nuestro amigo, alcalde Peña, por esta tremenda labor y gestión que está realizando acá en Negrete. Bueno, primero feliz de poder acompañar al alcalde Alfredo Peña en su contundente cuenta pública, a la comuna de Negrete, representando a nuestro gobernador Rodrigo Díaz y felicitar a su alcalde, a su consejo, a su equipo de funcionarios, a toda una comunidad organizada, porque efectivamente han tenido grandes logros que han permitido y van a permitir en los futuros proyectos mejorar aún más la calidad de vida de la comunidad de Negrete. Y en particular nuestro gobierno regional, sin duda, que es un apoyo importante para los municipios. El 60% de los proyectos que aprueben para las distintas comunas de la región son recursos del gobierno regional. Y con la mirada de nuestro gobernador y su consejo regional ha habido una mirada mucho más equitativa de poder apoyar a todas las comunas, no importando el color político, porque el foco de nuestro gobernador y su consejo regional está puesto a las personas de la región. Así que, feliz de estar presente en esta cuenta pública y felicitar a su alcalde por esta brillante cuenta pública y a quienes son sus colaboradores, porque esto no se hace solo. Nosotros aportamos con recursos, por haber un trabajo de poder levantar carteras de inversión con los equipos y, por cierto, de una comunidad que también levanta la demanda. Así que, felicitaciones a su alcalde y a todo su equipo y a toda su comunidad. Sí, bueno, primero que todo, dar las gracias al consejo municipal y a nuestro alcalde y amigo Alfredo Peña por su magnífica y excelente cuenta pública de la inversión que ha traído a su comuna 2022. De los, como siempre digo yo, los alcaldes buscando recursos en los diferentes estamentos del Estado y como gobierno regional, no hemos querido tampoco estar ausentes. Y como bien lo dice usted, en lo que es materia deportiva, hemos aprobado desde el gobierno regional bastante complejo deportivo, multicancha para así poder sacar a nuestros niños de las drogas, el alcohol, lo que es el sedentarismo hoy en día gracias a la tecnología digital, ya que nuestros jóvenes tienen poca actividad. Así que la idea es poder fomentar el deporte en toda nuestra región y sobre todo en la provincia del Vío Vío, a la cual representamos a las 14 comunas. Quiero destacar el gran trabajo del equipo SECFLAC y del Departamento de Salud y Educación porque bastantes recursos ingresaron a este municipio tras la gestión de esos dos estamentos que están bajo la administración municipal y también de las diferentes divisiones del municipio que hacen que hoy en día Negrete tenga bastante inversión pública y que sin duda ayuda a mejorar la calidad de vida de cada una y uno de esta hermosa comuna de Negrete. Ahí teníamos entonces la cuenta pública del alcalde Alfredo Peña de la comuna de Negrete y siguiendo con lo mismo, estuvimos con la diputada Flor Baise quien aprovechamos la instancia de poder conversar distintas materias de interés para nuestro distrito y también, por supuesto, para nuestro país y hay una intervención bastante importante también relacionada con el servicio de niñez principalmente en la comuna de Concepción. Bueno, mire, nosotros tuvimos una comisión de la Comisión de Desarrollo Social que estuvo en la provincia de Concepción y también hay una comisión investigadora una comisión investigadora para el servicio de mejor niñez porque han habido demasiadas irregularidades, desproligidades es poco, negligencias, incumplimiento de la normativa para tratar a nuestros niños, niñas, adolescentes. Aquí se ha dicho por todos los gobiernos que nadie se hace cargo de eso y todos han puesto a los niños en primer lugar de la fila y en general no ha habido mucho avance. Hoy día se le ha cambiado solo el nombre a este servicio que era el Cename pero la verdad no vemos ninguna mejoría. Al revés, vemos un retroceso porque hoy día, frente a los hechos como ese ese grave adolescente que está a riesgo de vida en Concepción, frente a ese incendio en Santa Bárbara, donde murió un niño por la residencia, en donde el hogar El Nido recordemos, el Carlos Macera en Concepción en Curanilagua, otros hechos. Entonces, ¿cuál ha sido la solución? Hoy día se están cerrando los centros de atención sea para los vulnerados como los infractores de ley. Hay una cantidad importante de centros que se han cerrado programas que han sido licitados erróneamente sin cumplir con la normativa y no ha habido alternativa en donde poner o seguir atendiendo a los niños cuando esos programas no pudieron ponerse en curso. Entonces, estamos llenos, la verdad de negligencias, de incumplimiento de la normativa y hoy día, este servicio finalmente, que no avanza quienes son los perjudicados son los menores niños, niñas, adolescentes que no tienen la protección del Estado cuando sus derechos han sido vulnerados. Entonces, hoy día, esta comisión lo que pretende es determinar dónde está la responsabilidad hoy día y también mejorar lo que venga futuro. Hoy día, recién se está licitando el llamado a la directora o director regional del servicio ¿Han pasado cuántos meses? ¿Cuántos meses han pasado y no se hacía ese llamado a licitación? O sea, digamos, a concurso público. Entonces, aquí la verdad que hasta ahora vemos que ha sido un discurso y un modelo que se ve en teoría muy bien pero que en la práctica está siendo, pero muy, muy diría yo, alejado a la realidad y que en los hechos no está prestando la protección a nuestros niños. Así que vamos a seguir en ello porque es un tema muy, muy latente en donde todos señalan que hay que hacerse cargo que hay que avanzar pero hoy día no vemos que eso esté siendo una realidad. Mire, hemos estado en conversaciones con la directiva regional de las PYMES de las MIPIMES de las cámaras de comercio particularmente en el caso de Los Ángeles con Miguel Pessoa también porque me ha planteado varias problemáticas de lo que ellos están pidiendo. Están pidiendo muchas hay muchos temas que se pueden avanzar generar, por ejemplo, pagos darle facilidades de pago para los impuestos por una parte que el FOGAPE que está hoy día se ha hablado mucho de él que se puede hacer que la efectividad sea más real porque cuando llegan al mesón ahí a solicitar eso tienen que simplemente ser rechazados y cuando se aplican resulta que las garantías son muy difíciles de liquidar entonces finalmente no resulta ser un elemento una herramienta que sea útil para apoyar a nuestros emprendedores o MIPIMES recordemos que hoy tenemos una normativa que es la ley de 40 horas viene una discusión que se adelantó sobre el salario mínimo viene una reforma tributaria en curso viene una reforma de pensiones en curso que le golpea a los que generan trabajo que no son solo las grandes empresas son las pequeñas y medianas y emprendedores entonces hay que tener mucho cuidado y tener mucho análisis respecto de cuándo es el momento más efectivo las PYMES están todas planteando que todas esas medidas a ellos les afectan les afectan negativamente porque se genera un debilitamiento en la oferta laboral y eso es muy grave para todo el sistema para el desarrollo de la economía si no hay crecimiento no hay tampoco empleo y de eso partamos de lo basal que es la seguridad hay mucho descontento yo lo planteé desde el primer momento aquí esta temática de lo que es la criminalidad crimen organizado delincuencia violencia delitos es una situación y una crisis que es transversal a todo el territorio nacional esto no es que en algunas comunas haya más que otras ahora lo que hay son más hechos porque hay más población pero en la proporción los hechos están ocurriendo en todas las comunas recordemos lo que ocurre en la comuna de Lota por ejemplo que yo lo he hecho ver porque está Coronel y no está Lota cuando ahí hay una interrelación entre los ciudadanos y los habitantes que son prácticamente lo mismo que pasa en la provincia de Arauco donde estamos enfrentados a delitos de hace mucho rato ya de lo que es la violencia crimen organizado en la comuna de Los Álamos hubo seis homicidios los primeros tres meses del año lo que no había ocurrido jamás personas enterradas con muestras de haber sido torturadas o sea crimen organizado que está presente y que nunca lo estuvo entonces este plan es una acción reactiva ¿qué pasa con lo preventivo donde tenemos que ahí entonces poner el foco para que los indicadores ahí en esas comunas no avancen y ¿qué es lo que va a pasar? que esto es un efecto globo cuando usted apriete en un lado los delincuentes se van a ir a dónde los de Coronel ¿dónde se van a ir? a Lota los de Concepción se van a ir a Talcahuano en Concepción debería estar todo el gran Concepción que es por ejemplo ¿qué va a pasar con San Pedro de la Paz? que está al lado de Concepción que no hay en los hechos no hay una división territorial incluso la gente trabaja en una de las comunas vive en la otra lo mismo ocurre con Talcahuano con Chihuayante entonces aquí falta tener un análisis y un sentido de realidad en la aplicabilidad de estas medidas que por supuesto se agradece a las comunas que están ¿cómo no? como es el caso de Los Ángeles donde los indicadores de homicidios han aumentado de manera brutal narcotráfico pero ¿qué pasa con las comunas aledañas? ahí se van a ir los delincuentes entonces eso es lo que hay que pensar quienes diseñan esto tienen que pensar que en los hechos esto va a tener un efecto negativo para las comunas que no lo están y tienen todo el derecho y la razón al reclamarlo y pedir que ellas también se integren yo lo he hecho y lo vamos a seguir haciendo por supuesto bueno en el primer proceso fue entusiasta porque ellos consideraron y creyeron que tenían ganado el proceso y pensaron que lo que había ocurrido con la primera elección se les iba a repetir y el gobierno se transformó en un jefe de campaña y les fue con un rechazo absoluto quizás por eso hoy día saben que la evaluación del gobierno se relacionó en la anterior a lo menos con el resultado también en el plebiscito y hoy día temen que sea de la misma manera y como los resultados y la evaluación del gobierno es tan dañina obviamente no van a salir bien parados de esto y además en el sentir ciudadano uno lo ve uno lo advierte la verdad es que no hay ninguna gana de participar hay desconocimiento incluso hay gente que estaba pensando lo mismo que por el rechazo y dicen ¿para qué se hizo esto de nuevo? y yo voy a rechazar desde ya incluso lo señalan entonces lo que yo digo es que hay que ser responsable hay que participar y por eso nosotros invitamos a que se informen de este proceso es importante que cada uno de nosotros participamos los resultados deben ser de mucha participación para que no haya ninguna duda de él y obviamente hay que leer el texto primero depende de quienes resulten electos un texto que ojalá también se pueda aprobar en mayoría bien contundente de manera que este capítulo tan doloroso para Chile se cierre y ponemos a mirar con optimismo y con esperanza lo que se viene en adelante con un proceso que haya sido participativo de diálogo donde se escuchen a todos y donde sobre todo nosotros queremos que nuestros candidatos de nuestro sector de Chile seguro sean los mayoritariamente para que se defiendan ahí las ideas de la libertad las ideas de un Chile único las ideas de un solo sistema de justicia las ideas del derecho a la propiedad y el derecho a poder vivir libre y en paz que hoy día es lo que está muy vulnerado pero para eso hay que participar y hay que informar hoy día el gobierno la verdad que se ha metido bastante poco ¿por qué? porque tienen miedo de los resultados porque saben que si ellos se incorporan se va a asociar a los candidatos que ellos representan y francamente yo creo que eso le hace un daño que el gobierno participe ahora el gobierno lo que no puede hacer es hacerse cuando las cosas le gustan a ellos están cuando las ven dañinas se corren la vez anterior hicieron campaña cerraron la moneda para salir a hacer campaña hoy día lo que necesitamos es que informen y que los servicios involucrados para ellos que es el CERVEL en este caso no la Secretaría de Gobierno como lo hizo antes donde hicieron campaña derechamente los libros y toda la documentación que había era ya tendenciosa y partidaria derechamente en campaña bueno hoy día informen del proceso y que lo hemos pedido que el CERVEL revise nuevamente la distribución de los locales porque a los sobre todo adultos mayores los han dejado a no sé cuántos kilómetros de distancia de sus casas y eso no contribuye a que haya una participación por supuesto nosotros lo dijimos en el proceso anterior donde ya se vieron estas errores en donde había gente fallecida en donde estaban a mucha distancia eso son limitantes que se ponen a la participación ciudadana y necesitamos que en esta elección que va a ser tan impactante y tan digamos señera para lo que se nos viene hay una participación que sea de verdad contundente así que el gobierno y el CERVEL tienen que hacer la pega simplemente que es informar y facilitar las condiciones para la participación Pacífico Medios continuamos compartiendo desde el portal a través de Pacífico Televisión en una producción de Pacífico Medios y recuerdo que tenemos distintas alternativas para poder informarle a ustedes la invitación es para que nos pueda seguir a través de nuestras redes sociales también está nuestra página web pacificotelevisión HD.cl está nuestra radio online también y por supuesto en nuestra página web está nuestro canal completito ahí las 24 horas del día vía streaming donde si usted no pertenece a la empresa Mundo igual puede disfrutar de nuestra programación e informarse con los distintos programas que vamos entregando al aire día a día le recordamos también que usted nos puede escribir a nuestro correo electrónico contacto arroba pacíficotelevisión HD.cl vamos a ir a noticias regionales le comentamos de inmediato que el frío continúa y en esta época tanto el gobierno regional como el hogar de Cristo y los distintos alcaldes donde estos hogares funcionan comienzan ya a darle alojamiento a distintas personas de la región veamos la siguiente nota hay muchas personas que viven en la calle todavía y cada año ingresan más personas a la calle los esfuerzos que hace el Estado de Chile son insuficientes para sacar por eso necesitamos las manos y la expertise de todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que nos ayuden a acoger con cariño con dignidad a las personas que están en situación de calle y ojalá trabajar en la resolución de aquellas causas que los llevaron a la calle en el hogar de Cristo hay un aliado permanente en esta materia tanto desde la vocación impartida por su fundador el padre Alberto Hurtado como por el trabajo profesional y expertise que han ido adquiriendo los equipos profesionales y monitores que aquí trabajan nosotros como gobierno regional nos sentimos muy contentos de poder colaborar a que vía este programa que se está partiendo en el día de hoy haya una cantidad importante de vecinos que habitan principalmente en Los Ángeles y en la ciudad de Concepción que puedan ser atendidos acá y a la vez agradezco también la cooperación que nos ha dado el hogar para poder trabajar con un grupo de aproximadamente 300 personas que fueron víctimas de los incendios en cuatro comunas de la provincia de Concepción porque las cosas que decimos los empleados públicos no son del todo entendibles por las personas se necesita contención emocional se necesita una mano amiga que nos oriente que nos genere confianza para poder entender salir del shock del trauma que significa ser víctima de un incendio y encaminarnos encontrar el camino para llegar a aquellas cosas que sean dispuestos por el Estado Bueno, importante serlo hoy día aun cuando las personas en situación de calle están todos los días del año ¿cierto? Veíamos el desafío de las más de 1500 personas en situación de calle que tenemos en la región tenemos un desafío tremendo y estamos muy contentos porque hoy día con este programa social con financiamiento del gobierno regional y junto a municipios la comunidad carabineros estamos haciendo posible que las personas en situación de calle de algún modo se visibilicen pero además profundizar el servicio que estamos entregando entregamos techo abrigo ¿cierto? acá pero además hacemos un trabajo muy fuerte psicosocial que se viene a complementar hoy día con este programa incorporamos terapeutas profesional psicólogos que nos van a permitir en todos los procesos de desarrollo y de retomar a los compañeros y compañeras de calle el rumbo de sus días estamos bien contentos junto con eso además estamos llegando no solo a Concepción que hemos dicho que en la región hay harta necesidad estamos abordando también el trabajo en Los Ángeles así que esperamos que toda la comunidad además se sume porque efectivamente lo hemos dicho hoy día las personas en situación de calle no son responsabilidad del hogar de Cristo no son responsabilidad del gobierno regional son responsabilidad de toda la comunidad y como logramos de algún modo que retomen la rienda de su vida o por lo menos estén cuidados en especial en el invierno por supuesto Pacífico Medios continuamos compartiendo a través de nuestro espacio informativo aquí en Pacífico Televisión desde el portal la invitación es para que usted nos siga en nuestras distintas cuentas fanpage de Facebook también en nuestros Instagram siempre bajo el nombre de Pacífico Televisión donde siempre valga la redundancia le vamos entregando información de cada una de las comunas donde estamos presentes saludamos nuevamente a nuestros amigos de Negrete ya un mes que nuestra señal se está viendo en la comuna de Negrete y por supuesto también al sector rural de Santa Fe en la comuna de Los Ángeles un saludo para todos los amigos y amigas que por supuesto nos están viendo a esta hora de la noche al igual que al resto de las comunas ya tradicionales donde usted nos está sintonizando y por supuesto a toda la gente desde Antofagasta hasta Puerto Mundo donde usted a través del sistema Mundo Go de la empresa de telecomunicaciones Mundo nos puede estar sintonizando vamos con más noticias días pasados estuvimos en el liceo bicentenario en el liceo técnico bicentenario Juanita Fernández Solar de la comuna de Los Ángeles donde se hizo una una muestra de innovación todo esto relacionado con la inteligencia artificial conversamos con uno de los profesores encargados del establecimiento como así también con personeros de distintas universidades e institutos de la ciudad de Los Ángeles porque se viene algo bastante importante para la ciudad angelina bueno queremos contarles y dejarlos cordialmente invitados ya que el 17 y 18 de mayo estamos formulando las primeras jornadas interescolares de inteligencia artificial lo cual es un tremendo desafío para nosotros para la comuna pero hemos decidido formar alianzas con instituciones de educación superior como lo son AIEP como son el instituto profesional virginio gómez y también con nuestro hermano que es el liceo industrial con quienes estamos generando fuertes lazos para empoderar a los estudiantes con todo lo que tiene que ver con la tecnología y en particular con la inteligencia artificial efectivamente los jóvenes al ser nativos digitales tienen mayores facilidades para poder desarrollar la habilidad del siglo XXI eso quiere decir que ellos tienen un nivel cognitivo más amplio para poder desarrollar con las tecnologías sin cuestionarse y empezar a converger con ellas lo cual facilita su proceso de aprendizaje y desarrolla mayormente sus niveles cognitivos efectivamente por ejemplo tenemos un stand donde las chiquillas están mostrando Vector que es un robot de inteligencia artificial que responde a comandos en inglés lo cual ha podido facilitar a la estudiante fortalecer su habilidad lingüística en el inglés y también a poder interactuar con inteligencia artificial por ende el inglés diría que el idioma global para poder comprender este tipo de desafíos que vienen en camino con las nuevas tendencias tecnológicas efectivamente una jornada de inteligencia artificial y robótica la idea es poder mostrar a los estudiantes además de hacerle algún tipo de taller y charlas ¿cierto? para ampliar su espectro para que entiendan muchas cosas para que tengan más oportunidades y vean en qué ellos realmente quieren desarrollarse a futuro estamos hablando que son estudiantes de enseñanza media principalmente y ellos la idea es que cuando lleguen a los estudios superiores ya tengan un enfoque claro de lo que quieren seguir efectivamente o sea si vamos si hablamos un poquito de las evoluciones o revoluciones industriales ya muchos dicen que estamos en la revolución industrial 4.0 ya en el extranjero están formando la 5.0 en las cuales las máquinas trabajan para nosotros ya la idea es poder bajar un poquito la intensidad laboral del ser humano sin desplazarlo pero que en este caso las máquinas comiencen a trabajar por lo tanto todo esto ya está quedando nosotros podemos ver la inteligencia artificial en muchas partes los traductores por voz cuando los chicos activan el micrófono y el procesador de texto escribe todo lo que van hablando la realidad aumentada también que hoy día Amazon por ejemplo yo puedo comprar un producto y lo puedo mostrar en mi casa todo eso es inteligencia artificial y además lo vamos a complementar con robótica que hoy día también es parte es parte de lo que estamos viviendo en todos lados lo que también puede llevar a la automatización industrial y todo ese tipo de cosas formar una alianza estratégica con el liceo técnico acá y con algunas instituciones de educación superior en donde estamos tratando de integrar a los jóvenes para que muestren las cosas que ellos hacen en sus establecimientos yo vengo del liceo industrial soy ex alumno de allá y por casualidad de la vida llegué a trabajar nuevamente a darle vuelta la mano y la idea es que los chiquillos aquí muestren lo que ellos hacen allá pues tenemos las cosas que trajimos el día de hoy son netamente construcción de ellos algunas maquetas que vienen prefabricadas pero la mayor cantidad de las cosas son cosas que ellos mismos han fabricado y vienen a presentar que es básicamente llevarle como la para la tecnología 4.0 que vamos viendo hoy en día por supuesto es mucho más amigable porque ellos tenemos que entender nosotros que la generación de ellos son nativos digitales entonces para ellos es mucho más fácil aprender y este tema de los interactivos es mucho más es mucho más interesante para ellos que la rigidez de los antiguos siempre hay que estar hay que estar tratando de tenerlos a la par con la tecnología un poco los medios nos limitan un poco pero si el profesor y el docente si encontramos recursos cierto nos da la posibilidad por supuesto hay que mantenerlos ahí pero si de mi parecer los chiquillos aprenden mucho más porque es algo mucho más interactivo mucho más interactivo Pacífico Medios continuamos compartiendo informaciones recordarle que usted amigo o amiga que pertenece a alguna junta de vecinos algún comité de adelanto algún APR algún club deportivo nos puede contactar a nuestro correo electrónico contacto arroba pacífico televisión HD y de esta manera nos hace llegar a que información que usted quiere que nosotros transmitamos a través de las pantallas de nuestro canal local en nuestras distintas plataformas en los distintos canales que nos provee la empresa de telecomunicaciones Mundo para poder darla a conocer vamos a la siguiente nota en la ciudad de Concepción y con la presencia del subsecretario del interior Manuel Monsalve se firmó un importante convenio entre el gobierno regional el gobierno central y también la policía de investigaciones muy buenas tardes muchas gracias por su presencia lo que acabamos de hacer hace unos minutos atrás es suscribir un convenio muy importante que compromete al gobierno regional y a la policía de investigaciones para que en el curso de seis años podamos materializar la construcción de infraestructura muy relevante en las tres provincias de la región quizás la más relevante de ellas es el cuartel de la policía de investigaciones que está proyectado que esté ubicado en la explanada contigua al río Bío Bío en la zona de edificios públicos de este barrio cívico también la compra de importante material tecnológico que permita a los integrantes de la policía de investigaciones desarrollar con más eficacia aún que la que ya lo hacen su trabajo ¿por qué lo hacemos desde el gobierno regional del Bío Bío? lo hacemos porque creemos haber tenido una conducta muy coherente en materia de seguridad nosotros estamos de parte de la ciudadanía escuchamos el clamor que la ciudadanía tiene por tener más seguridad pública y la seguridad pública es un requisito esencial para que exista bien común las personas entregamos parte de nuestra soberanía al Estado para que el Estado nos garantice la solución de nuestros problemas nos garantice la seguridad para poder desenvolvernos y estamos convencidos que es a través de la cooperación que vamos a recorrer un camino que nos va a permitir enfrentar de mejor manera a los criminales particularmente al crimen organizado los criminales pueden actuar con libertad pueden actuar con mucha rapidez bueno el desafío entonces para las instituciones de la República es coordinarnos ser más armónicos ser cada día más constructores de soluciones yo me quedo con algo que decía el subsecretario Manuel Monsalve en su intervención recién los problemas podemos debatir mucho podemos debatir mucho sobre por qué se generan los problemas pero quienes tenemos responsabilidades ejecutivas tenemos una responsabilidad primera que es solucionar los problemas bien y la academia que haga la discusión bien las reflexiones que se puedan hacer por el lado pero nosotros estamos llamados a generar condiciones para que haya bien común y si la seguridad o la inseguridad es el principal problema que están viviendo los habitantes de la región del Bio Bio lo que hacemos con el Consejo de Gobierno Regional al ser mandatados para suscribir este acuerdo con la Policía de Investigaciones es contribuir a solucionar los problemas agradecemos mucho la confianza de la Policía de Investigaciones para poder suscribir este compromiso es una inyección muy relevante de recursos que van a llegar a mejorar el trabajo de las policías y por ende a garantizar mejor seguridad a las personas del Bio Bio quiero manifestar el agradecimiento de los 12.800 integrantes de la Policía de Investigaciones de Chile que hoy con una parte de ellos instalados en esta región entregan todos los días lo mejor de sí por combatir nuevas modalidades de delito nuevas figuras criminales a las cuales no estábamos acostumbrados una violencia inusitada que a todos nos inquieta y para eso es que necesitamos de nuevas tecnologías necesitamos de la infraestructura adecuada necesitamos de la logística que nos permita ir un paso adelante y no un paso atrás de estas organizaciones criminales que hoy día pretenden instalar operaciones en la región y en nuestro país hoy día con este convenio de programación hemos formalizado un trabajo colaborativo que nos permite abordar todas estas amenazas emergentes que tenemos pero con cosas tangibles eso es lo que comprometemos esto tiene también una gran responsabilidad para la policía de investigaciones de Chile y en eso no vamos a solayar nuestro esfuerzo vamos a poner nuestras mejores competencias nuestras mejores capacidades para hacerlo por lo tanto esta inyección de recursos este apoyo de infraestructura este apoyo material de herramientas que nos permiten combatir el crimen organizado estas nuevas modalidades de delito que están aflorando permanentemente es el real sentido que tiene de la colaboración a nuestra institución para hacer un trabajo efectivo en ello así que agradecer al gobernador regional por su voluntad al subsecretario de interior que siempre nos ha estado apoyando en estas iniciativas y que nos permiten desarrollarnos mejorar nuestras capacidades seguir creciendo como policía de investigaciones de chile que es lo que la gente demanda y necesita en la región y en el país estamos aquí el gobernador regional está el director nacional de la policía de investigaciones está el delegado presidencial regional subrogante pero también en la actividad estaban los consejeros y consejeras regionales habían alcaldes y alcaldesas habían parlamentarios de la región del bio bio y quiero destacar eso porque lo primero para enfrentar la seguridad lo primero que se requiere es un estado coordinado que colabora entre sí y que trabaja para garantizar la seguridad de las personas el convenio entre el gobierno regional y la policía de investigaciones que quiero reiterar y valorar respecto al convenio son 113 mil millones de pesos para que esos los 136 mil millones de pesos a propósito de 113 mil millones de pesos a propósito de la pregunta podríamos detallar los proyectos pero son para que en la región las personas tengan más seguridad son para que en la región del bio bio no haya impunidad porque la principal función de la policía de investigaciones los cuarteles que se van a construir la tecnología de la cual se le va a dotar el equipamiento y los vehículos los que van a permitirse financiar son para la investigación criminal son para que cuando haya un delito este delito sea investigado sus responsables sean identificados y sean sancionados lo que se está haciendo es firmando un convenio para dotar a la región de la capacidad de garantizarle a sus ciudadanos de que en esta región no va a haber impunidad que van a haber capacidades suficientes tecnológicas de equipamiento y humanas para perseguir el delito para identificar a sus responsables y para sancionarlos hay varios proyectos de los cuales se mencionan yo permítame destacar tal vez no los cuarteles que son muy importantes pero tal vez dos o tres que desde mi perspectiva son muy relevantes financiar un sistema de identificación biométrico es un salto cualitativo en las capacidades del Estado no voy a profundizar en ello pero hoy día no hay sistema de identificación biométrico en la región no es posible comparar un rostro con una base de datos para buscar a la persona que cometió el delito ese es un salto sustancial en términos de las capacidades para dotar de seguridad a la región permítame dar un segundo elemento el fortalecimiento del equipamiento para los laboratorios de criminalística llegar a sitios de suceso y tener equipamiento para recolectar la evidencia necesaria para identificar al responsable del delito es también un avance muy importante y a veces se menosprecia la capacidad de la aeronave que está incluida pero hoy día los delitos se cometen en distintos lugares hay que mover equipos especializados de un lugar a otro y eso no es posible hacerlo con el tiempo y con la oportunidad que se requiere sin tener disponibilidad de transporte aéreo entonces hay aquí en este convenio elementos sustanciales en términos de mejorar las capacidades de la región y yo quiero reiterarle gobernador a través suyo a los consejeros y consejeras regionales del gobierno regional el agradecimiento y por supuesto reiterar el agradecimiento al trabajo que hace la policía de investigaciones Pacífico Medios continuamos compartiendo informaciones locales de cada una de las comunas donde estamos presentes también provinciales y por supuesto regionales un lamentable hecho se dio a conocer ayer cuando comenzaba la tarde el día domingo tras capotar una avioneta que iba con destino a la isla Mocha veamos el reporte que tenemos de esta triste y lamentable noticia para los amigos lebulenses a quienes por supuesto le enviamos nuestras condolencias a las 14.30 aproximadamente del día de hoy domingo el alcalde de mar de Isla Mocha vemos personal nuestro en esa isla en forma permanente recibió la información de lugareños que había un accidente trágico por parte de una aeronave que hace pocos minutos había despegado desde la isla y que había caído al mar inmediatamente se presentó el personal institucional junto con carayeros también de la zona y personal y escabores de la zona y accedieron a este lugar y pudieron rápidamente poder sacar aquellas personas que estaban a bordo de la aeronave pero lamentablemente cuatro de ellos estaban fallecidos una pasajera así escondida la cual posteriormente cerca de las 17 horas fue evacuada por un helicóptero de la armada evacuada hasta el hospital de Cañete y ella se encuentra con lesiones de carácter graves pero su evolución esperamos que sea positivo primero fue trasladado hasta Cañete por vía aérea y conforme a las evaluaciones médicas en este momento está efectivamente en otro recinto asistencial se encuentra en este momento también el personal nuestro aislando el lugar para poder efectuar un cierto personal de policía marítima aislando el sector para posteriormente que se hagan las dirigencias pertinentes por parte del personal de la dirección de la óptica civil que es el organismo pertinente que tiene que verificar las causas circunstancias y responsabilidades de los hechos ocurridos bueno apenas tomamos conocimiento de esta terrible tragedia hemos coordinado con las instituciones pertinentes tanto el servicio médico legal como los servicios de salud para realizar la atención más efectiva y rápida en los casos correspondientes cierto tanto para el levantamiento de los cuerpos como también para el traslado de la única sobreviviente de esta tragedia hacer presente que esta era una aeronave particular efectivamente el tema del transporte con la isla Mocha se ha estado viendo por el Ceremi de Transporte cierto y sin ir más lejos el día jueves de la semana pasada se activó esta aeronave concesionada pero no es la que tuvo el accidente el día de hoy lamentablemente eso es algo que ya se trabajó y de hecho se seguirá trabajando por el Ceremi de Transporte decir que está habilitada la subvención que está habilitada el transporte subvencionado por lo tanto hacer presente que ya ese tema se está trabajando Pacífico Medios y bien de esta manera ya llegamos al final de nuestro segmento informativo desde el portal aquí en Pacífico Televisión la invitación para que usted siempre esté atenta atento a nuestras redes sociales a nuestra página web y por supuesto a nuestro canal local de esta manera vamos compartiendo distintos programas tanto informativos deportivos y culturales para poder llevar hasta vuestro domicilio lo que sucede en cada una de las localidades donde usted nos está sintonizando por supuesto antes de terminar nuestra programación del día de hoy recordarle a usted siempre preferir el comercio local siempre preferir el comercio establecido de esta manera nos despedimos de la presente edición del día de hoy por su atención dispensada muchísimas pero muchísimas gracias que esté muy bien que Dios le bendiga pacífico televisión presentó el espacio informativo local provincial y regional desde el portal las noticias del momento una producción de pacífico medios y no 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 Gracias.